Me has enseñado a ver la vida en libertad Me has dado una nueva identidad Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Vamos a usar para esta canción el acorde de Fa Mayor Para la mano derecha Y Do Mayor Fa Mayor Y Do Mayor Para la mano derecha Primero vamos a tocar Fa Y luego Do Y para la mano izquierda Vamos a tocar el acorde Sol Y La menor Sol Mayor Y La menor Y la melodía es como sigue Vamos a tocar no el Do grave sino el Do agudo Como les enseñé en clase El Do grave empieza del Do central Del piano La parte céntrica del piano Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Estas son las notas graves Las notas agudas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Y esto es un Do sobre agudo Entonces vamos a tocar la canción lentamente La parte del verso Esa es la parte del verso Otra vez Otra vez Vamos a tocar la parte del coro Vamos a usar el Do agudo Con Sol agudo Y la otra parte Y yo no callaré Esa parte Y la última parte es Ye, 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 Ye Vamos a usar la nota Do con Do agudo Con Si grave Próximamente les estaré enviando un video De la parte del solo de la guitarra Más o menos así Más o menos así Gracias por ver el video.